Justamente de lo que ocurrió ayer, usted pues sabrá que ayer se vio un momento un poquito tenso, ¿no Carlitos? Momento de tensión. Ocurrió un percance entre Joso y justamente Isis Cleo, su directora técnica. Bueno, se subió un poquito de tono el tema y mejor dicho pues pondremos un poquito en contexto con el siguiente video. Joso está en desacuerdo con su DT Isis Cleo. Yo les digo al equipo azul muchas veces lo que hay que hacer. Cuando hablo con ellos es cuando preguntamos, ¿iba primero este juego o iba primero el otro juego? Muchas veces le he preguntado a Fercho, Fercho loco, ¿cómo era este juego? Aquí no me acuerdo. Ah mira, tiene que hacer esto y el otro. Dale, gracias. Tienen que lavarse un poquito los oídos para que escuchen bien porque están asegurando que eso es lo que yo he dicho. Cuando no es así. Joso muchas veces cuando hemos estado en reuniones se ha alejado. Es la verdad. Cuando es el momento de empezar el circuito, al último segundo de empezar el circuito me viene a preguntar, Isis, ¿qué más hay que hacer? Tengo que hacer esto, esto y lo otro. Joso va y le pregunta a Fercho qué hay que hacer. No se molesta y yo quiero decirles en serio a todos los chicos aquí que tenemos que tomar en serio esto. Yo entiendo chicos que la desesperación de querer hacerse ver, de querer demostrar, de ganarse, siempre el mérito está bien, se lo respeta. Pero todo esto es con respeto y paso a paso. Me olvidé de traer una libreta para anotar muchas cosas que yo creo que se acabó un libro de aquí. ¿Por qué? Primero. No, 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 oso, 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 oso. Te paro, te paro, te paro ahí de entrada, te paro, te paro de entrada ahí. La falta de respeto no la voy a tolerar de nadie, sobre todo cuando se le falta respeto a una de este, que es una autoridad sobre ellos. La ironía, el sarcasmo, todo bien chicos, pero no es un ejemplo y no hagas gestitos porque no estás en un jardín. Me pareció desubicado el comentario de Jozo y una falta de respeto al decir, ay, es que fue un libro, es que tenía que traer todo anotado y que no sé qué. O sea, ella se expresó y lo que ella menos hizo fue poner inconforme al equipo. Yo creo que Isis, como todos, merecemos respeto, pero no era la manera. Yo lo conozco a Jozo, yo sé que de pronto a muchos les apareció un poquito el comentario de Jozo un poquito inapropiado, fue un poco inapropiado, pero Jozo y yo somos medio oídos a veces, a veces nos confundimos un poco con las palabras, pero sé que no lo hizo con una mala intención. Él de pronto por el momento, el momento como que se ofusca, como todas las personas, pero sé que si es acatar órdenes, él va a ser de los primeros en escuchar. Mira, la verdad que Jozo se equivocó, ya lo conversé con él, ya le dije cómo tenía que realizar, conversar con Isis, porque no es bueno tener ese ambiente de confrontación en el equipo naranja. Estamos perdiendo, no estamos ganando y como que tener otro inconveniente más por pequeñas diferencias que se pueden solucionar hablando, que esté nuevamente eso aquí presente causando malestar en todo el equipo. Y bueno, vimos ahí la nota que tuvimos el día de ayer, que la verdad que fue un momento muy incómodo para todos nosotros, no sé si es que los chicos hayan tenido la oportunidad de hablar, Isis, no sé si has podido conversar con Jozo acerca de lo que pasó. Bueno, te comento que al ingresar al programa no hubo la oportunidad de poder conversar con él, pero yo sé que en mi corazón que tengo, muy aparte de ser una ruda de té en su momento, sé que Jozo no lo hizo de la mala manera, pero es lo que hace unos segundos antes de pensar el programa sí le dije, esto no es de decir por decirlo, es saber pensar antes de decir algo, quizás él no lo hizo como quizás no quería decir hacerme daño, ¿no? Porque yo entiendo, Jozo es una buena persona y es una persona súper respetuosa y aparte es un buen competidor que nos da aportación al equipo, nos suma al equipo. Pero como le decía él, en el poquito tiempo que nos hemos visto y he conversado con él, le digo, tienes que saber tomar las cosas de una manera diferente, al expresarlo, pensar primero y decirlo de una manera diferente para que la gente no lo tome de otra manera, ¿me explico? Entonces, pero dentro de él quizás quiso hacer como broma, no sé. Quiero entender que es así y yo sé que si le van a dar la palabra a él, él lo va a decir así, sino pues que me diga de una vez en vivo, porque ya, o sea, yo muchas veces como decía, he escrito por interno en el grupo de los naranjas, creo que por acá los chicos me lo hacen saber de testigo y les digo, chicos, hay algo más que hay que hacer, miren, me pasa esto, pasó esto en el programa, traten de revisar, miren sus errores, alguna cosa, díganmelo, siempre estoy pendiente, pero hay un momento en que yo ya me canso de decirlo en el grupo porque entre ese grupo no me contesta Jozo, entonces quiero saber qué problema él tiene hacia mí, que me lo diga, para yo quizás tomarlo de otra manera. Ok, yo sé y me imagino también pues que Jozo ya pudo haber consultado con su almohada, pudo haber meditado este tema toda la noche, de pronto pudo haber sido una confusión, no lo sabes, pues en este momento ya Jozo va a dar sus declaraciones porque el Ecuador quiere escucharlo. Hola, buenas noches con todos, hola Isis, quiero decir que siempre a veces el inicio de algún inconveniente, de alguna pelea es, no es el cómo se dice las cosas, sino el cómo se las dice, creo que en este punto me di a entender mal, sí, efectivamente, sí, creo que soy un hombre, un chico muy bromista con todos y creo que tengo la confianza con todos, con el equipo naranja, con el equipo azul y siempre he bromeado, pero creo que no era la manera, no era el momento de hacer una broma, se entendió mal, creo que todos los entendieron mal, por ese lado, quiero decirte que soy un caballero, tengo dos hermanas, tengo una mamá que la respeto siempre y la cuido como mejor que mi vida y nada, quiero pedirte las disculpas si se entendió mal todo este inconveniente, también decir, aclarar, que creo que hay un rumor de que yo me quiero ir al equipo azul, no, es mentira, yo amo esta camisa y creo que lo he demostrado en cada competencia, dando ventaja, ganando, no solo yo, también me equipo, se esfuerza siempre, no quiero ser azul y no es que tenga algo con los azules, al inicio hubo un comentario de que me hubiera gustado la camisa azul por el color, porque creo que quedaría bien con mi piel, fue un comentario, fue una broma también, pero no quiero ser azul, quiero ser naranja, me gusta, peleo esta camisa todos los días. Y aparte de eso, otro comentario de que he dicho yo, creo que ha habido una mala información, o se ha filtrado quizás un comentario que no he dicho, yo no quiero ser capitán, bueno, usted no lo quiera, pero nunca he dicho que yo quiero ser capitán, creo que eso es algo que deciden mis compañeros, más no yo, y se ve el esfuerzo, puede ser Panchito, Panchito es muy bueno, al igual que Ian, o Simoné, puede ser cualquiera de ellos, pero no es algo que yo le he dicho. Y pedirle disculpas a cada una de mis compañeras, si quizás este malentendido hizo que pensaran de diferente manera acerca de mí, pero creo que a ninguna de ellas les faltaba el respeto, y me llevo bien con todas ellas, las quiero como a mis hermanas a todas. Con Denise me llevo súper que bien, y siempre estoy aconsejándola, y eso. Y para cerrar todos los cabos sueltos, la única cosa, Joso, también se te estaban diciendo también que tú capaz que estabas ayudando a los del equipo azul, quiero creer que no, no lo veo de esa manera, ¿quieres aclarar también ese punto? Sí, 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 claro, claro. Sí también hubo una mala comunicación en ese punto, yo nunca he ayudado a los azul, o sea, a ver, nunca he dado comentarios o técnicas de cómo te han hecho los juegos, ni ellos a mí, ni yo a ellos, siempremente como hay una buena amistad, a ver, compartimos cuartos azules conmigo, compartimos cuartos, nos llevamos súper que bien, fuera de aquí, somos panísimas, pero dentro de acá es otra cosa. Y siempre hemos hablado como que, eh, Piqui, ¿qué juego sigue después este? Ok, este, dale, bacán, gracias. Rafa, sigue, sigue este juego después de allá, ok. Pero no es como que hazlo de esta manera, hazlo con esta técnica, casi nos vas a ganar. No, ¿cómo lo voy a decir? Jamás. Creo que se ha entendido mal eso, o creo que han, quizás se me vieron hablando con alguno de ellos, pensaron que estaba haciendo eso. Pero para la persona que pensó eso, decirle que no, que no es así, que es todo lo contrario, solo es amistad, y quizás nos hacemos alguna que otra broma siempre en los juegos, pero nada más. Está bien, eh, bueno, ecuaventero, ya habló Joso, me parece muy bueno, muy buen gesto, y la nobleza que tiene Joso, de poder haber hablado de este tema en público, porque siempre también hay ese ego a veces de nosotros, que no queremos a veces dar el brazo a torcer, pero me parece muy noble, y un caballero, Joso, lo que acaba de decir y hacer, creo que ya está todo bien, entonces, entre Isis y Joso. Y yo sí quiero decir algo, este, como te lo dije atrás de cámara, Joso, mi intención en realidad jamás, jamás, fue hacerlo sentir mal a Joso, es alguien al cual no solo admiro, sino quiero muchísimo, al igual que todos los chicos de acá, este, mi intención es nada más, que no se vaya a otro extremo, este, esto para que quede también ahí marcado, y en ningún momento quise tampoco hacerlo sentir mal, sabes que te quiero, y si te hice sentir mal, también te pido disculpas, la forma, este, era la única manera de que se quede ahí en frío, y no pase a mayores, así que bueno, ya todos, ¿por qué no nos damos todos un abrazo? El espíritu de combate. Piquito, pi... No, 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 no. Ok, bueno, momento de jugar. Gracias, gracias a Dios, la verdad es que aquí en combate también nos encanta este momento de reconciliación, y los chicos también tienen esa humildad de reconocer cuando alguien se equivoca, no solamente ellos sino todos aquí directores técnicos inclusive nosotros, así que de eso se trata y nosotros también queremos decirles, aprovechando aprovechando, una recomendación para